Bueno, nos encontramos en la naturaleza, acá en el río, vea, para uno no mojarse y cruzar, hay que cruzar por unas cañitas que han puesto, son técnicas de los ancestros, esto ya viene generación a generación, vea, vamos a cruzar ahí, para no mojarme los zapatos, el río no está muy hondo, pero igual es un trámite, uno no está sacando las medias, sacarse los zapatos, por eso vamos a cruzar en este puente de caña, es una bendición que tenemos, hay que cruzar con mucha precaución, despacio, sin perder la calma para no caerse al agua, porque me puedo caer y dañar el teléfono y todo lo que cargo aquí, mis materiales y todo, vamos a cruzar despacio, vea, se cruza así, vea, con pie cruzado, que pisen las dos cañas, y cruzar despacio, nada más, eso es lo importante, vea, qué bendición el río, vamos a seguir cruzando despacio, y listo, 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 cruzamos, cruzamos el puente de caña, son dos cañitas que están puestas aquí, aquí mismo tenemos el material, vea, un caña, esta caña deben conservarse, es un patrimonio natural que nos ha regalado Dios, y hay que cuidarlas, porque dicen que donde hay cañas, hay humedad, por eso es que el río se mantiene aquí húmedo, y siempre hay agua, en viernes y verano, por las cañas, las cañas siempre atraen el agua, absorben todos los nutrientes, para que esto aquí siempre esté de la mejor manera, así que éxitos y bendiciones, vamos a seguir grabando, video en el campo, gracias.